Hola a todos, bienvenidos a Loquero, hoy os traigo un nuevo vídeo de NBA Live Mobile Hace una semana y pico puse un tuit en el que si llegábamos a 100 corazoncitos desbloqueaba a Stephen Carr Yo todo eso ya sabía más o menos que iba a llegar, cuando se pide una cosa así suele llegar a no ser que sea exagerado Pero vosotros, o sea por vuestra parte, estupendamente, y yo iba a hacerlo ya, estaba comprando las cosas Cuando llegó el bloqueo de las cuentas, y dije yo, joder, para algo que pido, no puedo hacerlo, siempre me pasa lo mismo Y justamente llegó el desbloqueo ahí al límite, al límite de conseguirlo Me lié con otros temas que quería tratar, acerca de, pues estaba chinado, acerca de que nos quitaran las cuentas, de que no nos las quitaran, etc, etc Y pensé que iban a sacar promo, entonces ya dije, bueno, pues ya, que vamos a hacerle a esto, queda así Pero lo que hice, antes de que se terminara, y no lo habéis visto en los vídeos que he subido Hice los conjuntos de Stephen Curry No he comprado las cartas por separado, he hecho los conjuntos, a pesar de que ahora no estén He gastado 14 millones en hacer los conjuntos Y ahora diréis, ¿de dónde coño has sacado 14 millones si nos bloquearon las cuentas y no se podían sacar monedas? ¿Y de dónde sacaste toda la pasta que te estamos viendo en los vídeos? Pues bien, antes de que nos bloquearan las cuentas, etc, etc, os acordáis que me tocó un Rudi Gobert Que os dije, ¿lo vendo o no lo vendo? Al final lo vendí y lo puse 20 millones la subasta Se vendió y yo me embolsé 16 millones Y luego tenía comprados por ahí, ya de hace no sé cuánto tiempo Tenía comprados 50 millones Me quedaron unos 42, 40, 40 millones ¿Por qué tenía esos millones ahí y no los había canjeado? Me había olvidado de ellos, sinceramente El otro día fui a las pujas porque tengo 8000 pujas Y dije, voy a recoger a Rudi Gobert Y cuando voy a recoger a Rudi Gobert veo que tengo al lado 40 millones Y digo yo, ¿qué? ¿Y esto? Y luego se me vino a la mente de que los había comprado y los había dejado ahí O sea que por eso tengo tanta pasta Muchos lo habéis preguntado, no he hecho nada raro No he hecho ninguna cosa extraña Estoy aún tanteando el mercado Pero lo que sí me dio tiempo es hacer a Curry por 90 o por 14 millones A Curry y a todos los demás Por lo tanto vais a ver mis alineaciones Como quedan ahora mismo Ahí está, se viene, se viene el señor Curry de 92 Ahí está Voy a ir poniéndolos porque quiero ver cómo se va mejorando la alineación Tenemos ahí a Jeremy Lin de 90 Tenemos por aquí, atención, se nos va J.R. Smith Nos viene DJ McCollum DJ McCollum, no se viene Hola Dipo Y por aquí ponemos a Hola Dipo 91 de media suplente Y se queda fuera J.R. Smith con 88 Tenemos ya alineación de 88 de media Así de buenas a primeras Y aún falta por mejorar Y aún falta por mejorar Tenemos, vamos a seguir 92 92 Suba 92 Hola Dipo Tenemos por aquí a Antetokumpo De 91 Ahí está Anteto Y ponemos 92 También sube Y ponemos a Paul George por aquí Tenemos por ahí a Jason Tatum Que lo tengo que vender Tenemos por aquí, se nos va a ir el señor Carmelito Antony Tenemos a Kyle Kuzma De los Lakers También Ojo, alineación de 90 de valoración Tenemos una alineación de 90 de valoración 92 de media sube Vamos a poner por aquí a Carmelo Y ahora lo único que nos falta Es un pivot en condiciones Nos falta ahí Fijaros la alineación Cómo cambia Fijaros cómo cambia la alineación Y vamos a ir a la alineación A la de También a la legendaria Tenemos por ahí a Curry A Curry de 92 Curry Sube a 93 Ojito ahí Tenemos por aquí al señor Simmons Que también tiene 91 Ahí está Seguimos con El señor Avery Bradley Que se va Ya no está en Avery Está ahora Si no recuerdo mal Está en Clippers Después del traspaso este que hubo Entre Clippers Y Pistons Ahí que Blake Griffin Si va a los Pistons Perdón Tenemos por aquí Al señor Ahí está Tracy McGrady La verdad es que podía hacer esto Más liviano Pero quiero Saborear Quiero saborear Esta alineación Para que la veáis vosotros Después de tanto tiempo Leonard Ahí está Dejamos De suplente Este me da casi Prácticamente igual Porque el suplente No va a ser Bueno Aquí no tenemos mucho que mejorar Tenemos solo a Jermaine O'Neal Y los pivots También aquí Podemos meter al señor Carl Anthony Towns El único Se nos queda El señor Shaquille O'Neal fuera Y Carl Anthony Towns Se mete ahí Con 91 de valoración Nos queda 89 La clásica Y 90 La alineación actual Tenemos que mirar De conseguir Alas pivots Para aquí Y un ala pivot Y pivot Sobre todo Para la otra alineación Creo que en ligas No lo tengo empezado Si no jugaba el cuarto No tengo empezado Pero bueno Tendré Jugaré Probaremos ahora La alineación La digamos La estándar Un par de cuartos Vamos a ver Por ejemplo A ver si remontamos Este partido de aquí Que tenemos perdiendo Vamos perdiendo 33-25 Y probar Ahí está Nuestra nueva alineación Cacho alineación Y vaya salto De calidad Que hay ahí Vamos a ver Si podemos Pues los probaremos A todos un poquito A ver como funcionan Vamos a ver ya Mira para empezar Vamos a ver Kyle Kuzma En los triples Ahí está En verde Ahí está en verde Si señor Para empezar Ahí más 3 Ahí de Kyle Kuzma Probamos ahora Con Don Stephen Un triple A ver si no Si mete Don Stephen El triplito También frontal Debe ser de 2 Debe ser de 2 Y es de 2 Ahí está Evidentemente Se la daremos Por aquí Por esta zona Está el señor Anteto Este Vamos a probar A ver Ahí está El mate De Anteto Kumpo Ahí estamos 3 de 3 Y vamos a probar A McCollum Habrá que tirar Otra de 3 Con CJ A ver Que ocurre Vamos a ver Vamos a encontrar Una posición Algo De centilla Harden Y Ivaka 2 contra 1 Ahí a McCollum Y debe volver A ser de 2 Si no me equivoco Ahí está Otra vez De 2 4 de 4 De momento Ellos tampoco Es que hayan fallado Mucho Vamos a por el triple De Don Stephen Vamos a por el triple De Don Stephen Este tiene que ser Un triple Del señor Don Stephen Ahí de los suyos Lejano No va No va Era mucho Era mucho Robamos con el señor Anteto Vamos a ver Anteto Kumpo A ver si podemos Si enchufa de 3 No enchufa de 3 Uff Se quedó muy corto Ese tiro McCollum Se la damos a Don Stephen Venga la remanguille Ya el último triple Desde su casa En verde Ahí estamos Para terminar Rebajamos un poquito La diferencia Nos quedamos al final A menos 4 Pero bueno Ahí está No ha sido un mal cuarto En cuanto a puntuación Es cierto que he defendido Como el culo Vamos a por el segundo Volvemos otra vez Ahí está Volvemos a probar El triple de Kuzma A ver como va A ver si vuelve a entrar Más 9 Ahí está otra vez Es que esas entran Casi siempre El triple S Frontal Nada más salir Entra en un 90% De las veces Robamos el balón Ahí de una manera extraña Entre Kuzma Carri Vamos a ver a Anteto Vamos a ver a Anteto Si puede machacar Ahí está Ahí está Que bestia Que bestia Que bestia El señor Anteto Y ahí está Kuzma para McCollum Le falta a McCollum Meter su canasta De 3 Yo creo Antes metió de 2 Carri ya metió de 3 Vamos a ver Vamos a ver si caracoleamos Un poquito Y tenemos una posición Más óptima A ver A ver A ver Tampoco me acaba No me acaba De disgustar El señor Stephen Y de los otros 2 De momento El que puede estar así El que no acaba O sea Son 2 cuartos Lo que lo he probado Vamos a ver Carri en carrera Carri en carrera Madre mía Madre mía Como enchufa aquí El señor Stephen Puede ser McCollum Un poco Antetokumpo O sea Es brutal Antetokumpo Es brutal Hacía tiempo Que no probaba Cartas tan tochas Y vamos a ver En defensa A ver Booker Booker Y McCollum Booker y McCollum Booker va a aguantar La posesión Vamos a darle ahí A McCollum El último El último triple A ver Aunque podíamos Aguantar la posición Y McCollum Vuelve a fallarla No sé Igual era un tiro Malo Pero es lo que he dicho Así a simple vista Ahí está el robo De Don Stephen Y nos la vamos a jugar Nada más llegar 3 2 1 Sobre la bocina Ahí está Don Stephen Si señor Grande la carta De Don Stephen Carrey Merecía la pena Y desbloquear A todo este arsenal De jugadores Porque al fin y al cabo Es un arsenal De jugadores Lo que tenemos ahí Vamos a ver Yo la verdad Es que lo que queráis Si queréis hacer una review O queréis que os suba Una review De algún jugador De todos estos en concreto Vamos a ir a mi equipo Para que los veáis todos De este es cualquiera O sea Del que me pidáis Si queréis De Oladipo De McCollum Antetokumpo Kuzma O Carrey Le hacemos una revisión Concreta y específica Y luego Tenemos aquí Alineación clásica De 80 Ah porque metimos ahí A Rick Barry Luego si queréis De la alineación clásica Si que podemos hacer Con los cuartos Cara a cara Si me pedís Pues la review De alguno Puedo jugar Dos o tres días El cara a cara De liga contra liga Y luego subiros Una review De esos tres partidos Para que veáis Si sale rentable O no sale rentable Comprarla Por mi parte Hasta aquí chavales Espero que os haya gustado El vídeo La verdad Mañana tendremos Más y mejor Más cositas Hay mucho que contar Del juego Espero que os haya gustado Que dejéis el like No os olvidéis Suscribiros al canal Y nos vemos mañana Y a la noche Con más FIFA Mobile Adiós